Francia Márquez presenta problemas de salud mientras está en su campaña electoral y la obligan a guardar reposo. Aunque la enfermedad no es algo grave en sus inicios, sí lo puede ser si no tiene el cuidado adecuado. De acuerdo con Blu Radio, la lideresa social y fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro tendría bronquitis y estaría guardando reposo por estos días. Este padecimiento le apareció debido a un resfriado mal cuidado. El médico tratante le dijo a dicho medio que pese a las recomendaciones médicas, Márquez decidió continuar con la jornada. El quebranto de salud fue evidente en su paso por la capital del Atlántico. La mujer se encontraba con los estudiantes universitarios de la Universidad del Atlántico, pero tuvo que terminar la conversación antes de lo esperado porque aseguró sentirse débil. El equipo médico tuvo que intervenir para atenderla y evitar complicaciones de salud. Después se supo que a un mes de las elecciones, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro no se percató de cuidar un resfriado. Esperamos una muy pronta recuperación de su salud.